La verdad es que en la medida en que los ciudadanos acudan a las urnas, vamos a lograr revertir aún a una maquinaria tan fuerte como la del gobierno del Estado, operando a favor de sus candidatos y de su partido. La gente está cansada. La gente sabe que merece mucho más, mucho más que lo que hoy el PRI les está dando, que es una despensa, que es una dádiva. Lo que deben recibir los ciudadanos son obras, son atención eficiente y de calidad y tienen que tener autoridades cercanas que realmente estén involucradas y que conozcan de la problemática de Pachuca y de sus ciudadanos. Las mayores necesidades de esta ciudad, sin duda, son prácticamente por igual el tema de la seguridad y el tema del empleo. La gente lo que busca es trabajo. La gente no quiere despensas. La gente quiere trabajo. Pero si no, les damos la oportunidad desde el gobierno y también desde el área de desarrollo económico del municipio, buscar esquemas conjuntos con las cámaras locales de comercio, de cómo le vamos a hacer para fortalecerlos con ellos, conjuntamente con las acciones que haga el municipio y necesitamos esa parte que seguramente va a generar mejores condiciones de vida y eso mismo va a generar condiciones de seguridad. Necesitamos erradicar actos de corrupción. En la medida en que no permitamos que lo que cuesta 50 mil se paguen 150 mil, en esa medida vamos a eficientar el recurso. En la medida en que no pidamos mochada a los proveedores por darles un contrato o darles una proveeduría, lo vamos a eficientar. ¿Qué vamos a hacer? También, independientemente del recurso propio del municipio que ya viene asignado, vamos a buscar la gestión ante otros, en el caso del gobierno federal, incluso de instancias de gobiernos de otros países.